¡Ay, amor! Bajo el cielo azul bonito, vuela, vuela un pajarito Y se alumbra con la luz del sol ¡Ay, amor! Es una ave mensajera que en su pecho solo lleva Una herida que le dio el amor ¡Ay, amor! Cuando llegue hasta tus brazos, casi muerto de cansancio Yo te ruego que le des calor ¡Ay, amor! Necesito tu cariño, que tu pecho sea mi abrigo Y mi nido sea tu corazón Yo soy aquel errante pajarillo que voló, voló y voló Yo quiero olvidar ahorita y también al vivo a este corazón ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Es tan grande la distancia que de ti hoy me separa Pero pronto has de saber de mí ¡Ay, amor! Aunque vuele contra el viento, contra todo y contra el tiempo Sé que un día he de llegar a ti ¡Ay, amor! Cuando llegue hasta tus brazos, casi muerto de cansancio Yo te ruego que me des calor ¡Ay, amor! Necesito tu cariño, que tu pecho sea mi abrigo Y mi nido sea tu corazón Yo soy aquel errante pajarillo que voló, voló y voló Yo quiero olvidar ahorita y también al vivo a este corazón Yo soy aquel errante pajarillo que voló, voló y voló Yo soy aquel errante pajarillo que voló, voló y voló Yo soy aquel errante pajarillo que voló, 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 voló Yo soy aquel errante pajarillo que 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 voló Gracias.